Galaxy Music y el contenido es que es bueno nos vamos a parar que parezca que tenga freno la comunidad que una a dos pueblos gente aquí esta la traición todo el mundo can 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 aquí esta la traición con YuYu Palomero su consejo bueno te lo hice dan aquí esta la traición ahora todo el mundo mas arriba van sacando la paloma del cajón aquí esta la traición el hobby que te representa más que hobby esta es la unión aquí esta la traición